Gracias por ver el video 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 You are the Quiero ver Hola Hola Yeah You are the One One Two One Two Three Three Four One Two One Two Three Four Two 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 Three Two Three Two 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 Three Two 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 y 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 ¡Gracias! 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 It also features a whole bunch of my friends, so stay tuned in for that. Maybe we'll release this as an EP as well. Who knows? Just a whole bunch of stuff is cooking up, and I'm very excited to have the space to be able to share some music with you. So we invite you to sit back, take a sip of whatever you're sipping with whoever you're having it with, and enjoy. I'll see you next time. Thank you. 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 ah ¡Gracias! 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 Thank you so much for watching! Remember you can support my entire music library at swaz.bandcamp.com You can donate to any of the links PayPal or Venmo that were provided during the post. Thank you to the Kennedy Center, Arts Across America, thank you to El Instituto de Cultura, thank you to my entire crew. I will see you next time. Jonathan Suazo, peace out.